Aplausos Hoy os damos la bienvenida a esta tierra navarra, forjada a través de siglos de historia. Gracias, muchas gracias. Estas han de ser mis primeras palabras al recibir tan inesperado y nunca pretendido galardón. Porque en estas hermosísimas tierras de gente sencillas, trabajadoras, honestas, solidarias y generosas, me hicieron hijo adoptivo de la pequeña villa de Sesma. Gracias por reconocer la labor que desde IRISCOM venimos desarrollando a lo largo de estos años. La idea surgió del directo conocimiento de los problemas que sufren las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Aplausos De esta querida Comunidad Foral de Navarra Aplausos De esta querida Comunidad Foral de Navarra Aplausos Aplausos